Nunca antes, en la golosa, porque este programa es deseado por muchos, historia de Atrápame, si puedes, había sido tan rápido a la hora de dirigirme en esta prueba a un concursante para decirle, estos son tus supuestos, Jenny. Pitosito, muto, bruto, micotico. Palabras que acaban en... To. O. Muy bien. Empezamos. Tiempo. Así se conoce a los costarricenses. Mico. No, es correcto. Te lo digo después. Siguiente. Tiempo. Vasija pequeña que llena de agua produce un sonido semejante al gorjeo de los pájaros al soplar por ella. Sito. No, te la diré después. Tercera. Tiempo. Según la RAE, situado o fundado, pero también es el nombre de un ex motociclista apellidado Pons. Sito. Correcto. Sito situado, Sito, Sito, Pons. Casi me sale una canción. Siguiente. Tiempo. Es un mono de pequeño tamaño y larga cola. Tico. Tico. No, es correcto. Y ya por último, cantidad... Tiempo. Cantidad de dinero que no ha experimentado retención o también una persona tosca. Bruto. Es correcto. Fallaste la de los costarricenses, a los que se les conoce familiarmente como ticos. La vasija pequeña que llena de agua produce un sonido semejante al de los pájaros. Es un pito. Y el mono pequeño de cola larga es un mico. 840 puntos, Jenny. Tommy, ¿preparado? Preparado.